España volverá a la recesión técnica en el primer trimestre de 2012. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Economía. En principio, efectivamente, las previsiones para el trimestre en el que estamos confirman que también va a ser un trimestre de crecimiento negativo, con lo cual se confirma la mala noticia de que entraríamos en recesión técnica, aunque hay que tener en cuenta que ya el tercer trimestre del último año el crecimiento fue nulo. Una opinión compartida por analistas financieros. La situación en la que estamos no es buena. Efectivamente, todo indica que vamos a pasar un año de crecimiento prácticamente nulo y quizá incluso negativo. Esto no lo van a cambiar las agencias de rating. De tal manera que necesitamos, para hablar de recesión técnica, que este primer trimestre de 2012 vuelva a caer el PIB, que con toda seguridad va a ocurrir. Entonces, para hablar de recesión técnica confirmada, estaríamos hablando después de este trimestre. En cualquier caso, el dato es negativo, pero esperado. Finalmente, el PIB español el año pasado presentó un crecimiento del 0,7%. Sin embargo, Jiménez Latorre ha subrayado que los indicadores adelantados muestran un punto de inflexión a mediados de año, aunque sigue siendo pronto para vaticinar el cambio de tendencia en el PIB. Por otra parte, la incertidumbre también se ha creado en torno a la agencia de calificación Moody's, que ha rebajado la nota de ocho comunidades autónomas. Los expertos insisten en que esta rebaja encarecerá el precio que se pedirá por comprar las deudas de las comunidades. Bueno, esto seguramente encarecerá el precio que pedirán por comprar deuda de la comunidad autónoma correspondiente. Hará quizá más difícil obtener financiación. Las comunidades autónomas concretamente son una de las particularidades de España que más preocupa en el exterior. Su elevado endeudamiento, su elevado déficit y, en este caso, la dificultad por controlar estos gastos excesivos. Y, en este caso, Cataluña, al ser una de las comunidades autónomas más grandes, representa casi el 20% del PIB del país. Es una de las que más preocupa. Así que es una decisión negativa, pero tampoco demasiado sorprendente. Asimismo, señalan que si Cataluña llega al bono basura, se complican las posibilidades de encontrar financiaciones porque hay muchas instituciones que, por ley, tienen prohibido invertir en estos bonos.